de la toma de aire los voy a desmontar para que quede expuesto lo que es el cuerpo de aceleración esto también es muy fácil sólo se desenrosca un o-ring de acero y ya desmonte lo que es la toma de aire y ahora sí voy a estar este esprayando este producto para diseñado para la toma de aire y con una servilleta que no deje residuos o con cualquier garra que sea de algodón que no deje residuos voy a estar limpiando la toma de aire nota que esto es importante que en los carros modernos la mayoría de los cuerpos de aceleración son eléctricos lo que significa que no se abren a menos de que el carro esté encendido pero aquí aquí el carro lo tengo apagado y lo que he descubierto